Los Mejores Días Hay días en los que todos caminan sobre zancos y lo ven todo desde arriba. Hay días en los que todos llevan una cereza en la cabeza. Hay días en los que la ciudad parece una tupida selva. Hay días en los que todo está cubierto por el agua. Hay días en los que todo está del revés. Hay días en los que a todos les dan un beso. Hay días en los que todos apoyan al lado de al lado. Hay días en los que todos se sienten artistas. Hay días en los que todos miran sorprendidos al cielo. Hay días en los que las sombras son de colores. Hay días en los que todos pueden volar. Hay días en los que Marina deja volar su imaginación e inventa historias. Esos son los mejores días. Hay días en los que todos vengan a estudiar has algo. Gracias por ver con el video. Todo eso viene.